hola chicos busquen lápiz y papel que en esta oportunidad vamos a dibujar a Erin bueno chicos para empezar lo primero que vamos a hacer es tres líneas verticales de 13 centímetros cada una y vamos a dividirlas con una línea horizontal justamente donde está 6.5 milímetros para tener estos cuatro cuadrados y estos cuatro cuadrados nos ayudarán a ubicarnos correctamente a lo que vamos a hacer con este boceto y vamos a hacer primeramente sus mechones que nos ayudarán a saber dónde estará ubicada toda su cara y particularmente no me gusta mucho este diseño de el Eren de este nuevo Eren de la cuarta temporada dime a ti si te gusta házmelo saber en los comentarios si te gusta ahora sí vamos a empezar a hacer su cara y lo primero que vamos a hacer es estas ventas que tiene en uno de sus ojos y luego vamos a empezar a hacerle el ojo de un ladito vamos a ayudarnos de donde están ubicadas las vendas e inmediatamente abajo de esta vamos a hacerle su ojo aquí este ojo no me convencía mucho y lo hice varias veces lo subí lo bajé háganlo ustedes también hasta que ustedes se sientan conformes con el boceto háganlo acuérdense que un buen boceto es un buen coloreado y luego de ya realizar el ojo donde lo queríamos colocar vamos a ayudarnos de un compás para ubicar su boca en el lugar correcto esto lo utilizamos es muy fácil de utilizar el compás si quieren un tutorial de cómo utilizar el compás para realizar los bocetos háganmelo saber en los comentarios y bueno chicos luego de realizar esto lo que vamos a hacer es finiquitar todos los detalles vamos a colocar de todos los detallitos que podamos vamos a mejorar nuestro boceto para tener un coloreado excelente vamos también a terminar con la parte de su vestimenta que es muy fácil y listo vamos a empezar con el remarcado chau 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 Gracias por ver el video. 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 Este es el resultado. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido. Y hayan disfrutado ver el video. Y bueno chicos. Ahora sí. Sin más nada que decir. Nos vemos en la próxima.